Hoy es sábado y nos encomendamos a la Virgen María, reina de las misiones. Le pedimos a la Virgen María que reine en el corazón de los hombres y mujeres que hoy están llevando a Cristo, a su Hijo, a tantos lugares de la tierra donde sin su presencia Cristo no sería conocido ni amado. Fíjate, en el Evangelio dice que no tengamos miedo, que no nos preocupemos, que el Espíritu Santo enseñará lo que tenemos que decir. Los misioneros se van con la convicción de que no son ellos sino que es Cristo el que habita en su corazón y el que les pone la palabra acertada. Ellos no se predican a sí mismos ni predican sus teorías ni sus doctrinas, predican a Cristo y Cristo resucitado, muerto y resucitado por la salvación de los hombres. El Espíritu Santo es el que hace la obra de la iglesia, es el que hace capaz a la iglesia de dar frutos. Por eso le invocamos con confianza y a la Virgen María le pedimos que interceda por nosotros ante el Espíritu Santo para que nos llene de ese don, el don de saber y de querer llevar a Cristo a los demás. Hoy estamos en víspera del Día del Domum. Creemos firmemente que los misioneros han sido inspirados por el Espíritu Santo, que Él les guía, les ayuda, les fortalece, les anima, les da el coraje para salir adelante a pesar de las dificultades. El Señor también lo anuncia en el Evangelio que aquellos que hablan de Él serán llevados ante los tribunales y muchas veces serán juzgados y condenados. No tengáis miedo, el Espíritu Santo está con vosotros y os dirá, os pondrá en el corazón y en los labios lo que habéis de decir. Y así con esa convicción van los misioneros. Ánimo, vamos a rezar al Espíritu Santo que tú y yo también estemos convencidos de que el Espíritu Santo puede hacer cosas hermosas y de que el Espíritu Santo nos puede fortalecer para ser tú y yo también testigos de Jesús en el mundo en el que vivimos, entre las personas con las que Él nos ha puesto. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.